A ver, ¿quieren que lo intente yo? Live streaming is on. Ah, ya, dice live streaming is on. Ah, creo que ya lo haré. Oh, entonces no hago nada, no hago nada. A ver. Creo que, creo que ya. Déjame. Liberar caché. Rodrigo, ¿estás ahí? Hace rato me decían que no me escuchaba, pero yo sí te escucho y creo que tú sí me escuchas, así que. Sí, o sea, por el momento sí. Faltan tres minutos. Bueno, pues parece que ya estamos en vivo. Qué miedo. ¿Lo checamos? Pasó por ahí el link, Rodrigo, ¿no? A ver, está. Creo que sí déjame. Ah, es que cerré el WhatsApp para que no sonara. Ah, sí, aquí estamos. ¿Sí? O sea, nosotros ya estamos en vivo, sí. OK. Todavía no hemos posteado el link, supongo. Es el YouTube, ¿verdad? O sea, es el link que pusiste en el WhatsApp. Va. Es el link que puso Rodrigo en el WhatsApp. Es como de los últimos mensajitos. Tú, 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 tú. OK. Aquí estamos. OK. Me encontré unas cositas muy bellas en la página de Arcángel. Güey, ¿la página de cuál de todas? Porque yo tengo como mucho interés en una de ellas y quiero como hablar con él. ¿Cuál, cuál, cuál? Una que me pasó que se llama Inmerso Infómera. Oh, no, no lo he visto. Porque yo estaba hablando con unos y ceros y ceros y unos, ¿una cosa así? Unos, unos y unos ceros, sí. Está chera. Que está bien bonita. Sí. Sí, yo no sé, quiero hablar con él en alguna forma para preguntarle cosas bobas. ¿Cosas bobas? Sí. Pero sí está bien bonito, ¿no? O más el vato, o sea, estamos hablando de los 98, 2000, y en lugar de estar utilizando Flash, estaba utilizando JavaScript. Entonces, ¿sabía lo que hacía? Sí. Por eso sigue. O sea, por eso sigue la página. A mí justo lo que me mandó fue como algunas cosas de, ¿cómo se llaman? De lo que hizo con el Tamayo, cuando tenían su coso este. Ajá. Y está súper bonito. O sea, obviamente no tiene todo el archivo, pero sí está muy adelantado. Creo. O sea, ¿me la puedes pasar después? Sí, ahorita lo voy a enseñar. Pero sí, se la paso. Yo ya estoy. Yo también. Yo he escucho los sonidos de la CDMX. Sí, se oye de los clásicos prendedores de... Lavadoras. No sé qué hacer. O sea, no sé si cerrar la ventana o no. Pero bueno. No sé qué hacer. No, tampoco se oye mucho, ¿eh? No sé dónde, ¿dónde estás, Rodrigo? Creo que Rodrigo murió. Lo perdimos. Sí. Porque no sé si ya es como nuestra cue de entrada. No sé, escribió... Dice, hola, hola, estoy viendo por el streaming. No sé por qué no los puedo ver en Opera. Pero tú tienes... Sí, yo estoy desde Opera. Yo estoy mandando el streaming. Y pues creo que yo todo chido. Cuando nos den luz verde, pues empezamos. Son las 12.1. ¿Sí? Ok. A ver, voy a compartir esto. Antes... Ok. ¿Por qué estás empezando? Ya me di. Ya me di junto. Ya podemos empezar. Estamos listos. A ver, voy a compartir esto. ¿Me oyen? ¿Trabé algo? Ok. Dicen que tres minutitos más y empezamos. Para que empecemos, 12.5. Va. Pero sí. Has visto, obviamente ya has visto el video este de la sonrisa, ¿no? Claro que sí. ¡Es que lo tienes! ¡Claro que lo cuesta! ¡Es lo tuyo! ¡Es lo tuyo! Siento que soy yo en las mañanas haciendo ejercicio. Creo, o sea, a mí me caía muy mal y creo que me sigue cayendo muy mal, pero después de ese video no puedo decirle nada. Es hermoso, la canción es hermosa, todo está muy cagado. No, todo está muy divertido, la verdad. Yo respeto mucho a cualquier persona que tenga el compromiso de hacer lo que esa mujer hace. Sí. Yo la respeto infinitamente, por supuesto que sí. O sea, y también me parece que es una gran TikToker, la verdad. Claro, sí, sí lo sabe ser. Es una gran TikToker. Y no es generación TikToker, así que... Creo que es buena... ¿Cómo se llama? Buena en general en frente de una cámara. Porque sus TikToker son buenos, ya ves que lo que hace como de vida es dar esos... Esas experiencias de ejercicio en... Pero no, como en gimnasios. ¿En serio? O sea, esa morra llena lugares de 4.000, 5.000 personas. Qué incómodo. Es impresionante, ¿sabes? Solo para verla hacer ejercicio. Voy por Cuba, espera me dar un segundo. Sí. ¿Que no hablemos de Bárbara Regín? Es que es una gran... Es un gran individuo. No nos prohíban hablar de Bárbara de Regín, está increíble. La verdad me da un poco de miedo. No me gustaría que me entrenara. Siento que... Me daría miedo, o sea... No, sí, 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 debe ser atroz su... O sea, que ella sea tu... ¿Cómo se llama? Tu entrenadora personal. Híjole. Demasiada energía. Exacto, yo no quiero que me grite que sonría y así... ¡Sonríe, Dorian, sonríe! Y tú no sonríe. Suficiente tenía con un coach que me decía, activa el powerhouse. Y yo no podía. Yo no sabía de dónde estaba el powerhouse. No lo podía activar, ¿no? Yo no sabía qué quería decirme con eso. Pero bueno... Ok, Brenda dice que si empezamos. Son 12.5. Entonces, sí, empecemos. Ok. Bueno, Dorín... Sí, esto empieza con... Yo soy... Bueno, tú eres Dorín... Dorín Ríos, yo soy Kenex Zapata. Pues trabajamos en el CCD, a veces. Y... Pues nos especializamos como en estas artes que tienen que ver con el internet. Sí. Y, pues bueno, nosotros estamos ahorita moviendo, principalmente Kenex, pero aquí le echo porras también, el espacio hipermedial del Centro de Cultura Digital, que, pues era una plataforma, pues en línea, desde la cual, pues se estarán llevando a cabo diferentes cosas, entre ellas, pues, exposición de piezas basadas en la web, que, pues es justo uno de los temas centrales de lo que estaremos hablando el día de hoy. Si bien la plática se llama ¿Qué es cultura digital? Pues bueno, tenemos más o menos pensado justo un pequeño guión en torno a cómo... O sea, cómo manejar lo que vamos a decir, ¿cierto? Entonces, pues igual le vale la pena que empecemos con esa definición, nada más para quitarnos de encima la definición tema central, ¿no? Y, pues bueno, obviamente, este es el pan de todos los días, ¿no, Kenex? Sí, o sea, yo creo que justamente tu definición lo pone muy bien, ¿no? Trasladamos un poco nuestro mundo hacia una especie de duplicación virtual. Es que no me gusta ni duplicación ni virtual, tú lo sabes. Pero sí en este... Pues no sé si quieras poner el GIF, es más fácil, pero sí estamos como en un mundo completamente mediados y ahora con la... Si de por sí no hay mediación en ese lenguaje del principio, entonces tenemos varias mediaciones más de por medio. Y ahora que estamos en estos fenómenos contingentes, pues estamos utilizando más las herramientas que el siglo XX nos otorgó para comunicarnos, las cuales muchas veces son más feas de lo que nosotros tenemos imaginado, pero que más o menos creo que se resumen con ese hermoso GIF que estás presentando. Ahí va. Todo el mundo reconoce lo que es un escritorio, o por lo menos lo que era la idea de un escritorio en el siglo XX. Esperaría que sí. Y si no les podemos comentar, un escritorio normalmente se basaba en una especie de superficie recta que ayudaba a que pusieras cosas sobre ella. Se parece un poco a nuestras piernas, pero no es tan así. Y podemos ver cómo mucho de lo que iba en el escritorio terminó pasando a una mediación electrónica digital que llamamos computadora. Sí, y cómo todos estos objetos, de alguna manera que representaban un uso muy definido, pues, no sé, son absorbidos de alguna manera por esta meta herramienta que es la computadora personal y, más recientemente, los teléfonos inteligentes. Obviamente, cuando hay este salto entre mutar del espacio y los objetos físico-tangibles a una pantalla en donde la interacción se vuelve muy peculiar, bastante más distinta a la que estábamos acostumbrados, pues, empieza a haber otro tipo de nociones en torno a cómo generamos nuestro trabajo, cómo llevamos a cabo, pues, sí, nuestras actividades cotidianas relacionadas con el trabajo o no. Y, pues, ahí es justo donde cabe esto que tiene que ver con la cultura digital, que precisamente analiza todos estos cambios que son consecuencia de estas nuevas mediaciones a partir de dispositivos tecnológicos que, principalmente, pues, están volcados a aquellos que son de uso personal, pero, obviamente, no están limitados a estos, ¿no? Incluso, por ejemplo, podemos hablar de que una de las cosas que primeramente perdimos con esta nueva mediación es un poco la privacidad. Porque antes, al menos tu escritorio, o sea, tenían que entrar a tu casa para ver muchas de tus notas, ¿no? Y ahorita, pues, está todo este debate de qué se hace con tu información, porque mucha de la información que antes no era accesible a la gente, a menos que entraran a tu casa y la robaron o le sacaran imágenes como espías de la Guerra Fría. No, 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 no. Básicamente disponible en servers extraños a partir del mal uso de programas y autorizaciones. Claro. Claro, y que de repente también empiezan a condicionar ciertas prácticas sociales que creíamos que teníamos perfectamente bien acotadas y que ahora se convierten en algo bien distinto. Que creo que quizá una de las áreas en las que más se conversa al respecto pues es en la docencia y todo lo relacionado a lo académico, ¿no? ¿Cómo pasamos de tener esta noción de que no lo busques en Wikipedia porque Wikipedia miente, ¿no? A que de hecho Wikipedia sea una fuente bastante confiable y pues bastante bien alojada para encontrar información de primera mano. Entonces, estos saltos obviamente han sido muy veloces. Yo creo que eso es como uno de los principales conflictos que se tienen a la hora de hablar de cultura digital y es que en un inicio muchas de estas nuevas mediaciones a través de dispositivos tecnológicos eran pequeñas o se iban desplazando aparentemente de manera muy, como muy puntual, como muy ubicadas ciertas áreas de la sociedad o de la producción o de la educación y de repente un día nos cayó el internet encima y nos tragó a todos. Bueno, tú lo dices como muy rápido y a mí no sé si es también, o sea, la aceptación de Wikipedia también depende del hecho de que cada día hay más información en internet y un poco también la noción de gobiernos abiertos occidental donde pues esos datos no antes son consultados por internet. Pero, por ejemplo, yo recuerdo perfectamente uno de los primeros ejemplos de hipervínculos como en academia fueron en una ciudad americana empezaron a digitalizar en los 70 todos los textos en griego antiguo a partir de hipervínculos para hacer más accesible los materiales de griego antiguo y más fácil el estudio de griego antiguo. Y yo recuerdo que la universidad a mí me prohibían el uso de ese dispositivo, bueno, de ese paquete de informaciones de hipervínculos que además es un paquete de los 70 y en la facultad, o sea, había como una especie de entendido clásico que era como, bueno, no queremos que utilices esto porque queremos que te aprendas el griego de memoria, lo cual supongo que era buena idea. Pero también era como muy curioso porque a mí sí me tocó como esa etapa de ver ese rotundo, no quiero que utilices estas herramientas digitales que te pueden hacer la vida más fácil y que de hecho hacen la vida más fácil para cualquier investigador porque la administración de datos, o sea, no sé, tú lo sabes, cuántos papers se producen al año y cuántos papers podemos leer, pues literalmente casi no podemos leer nada. No. Entonces, también por eso creo que es importante como hablar de esto porque uno de los mejores cosas que tiene la digitalidad es esa facilidad de búsquedas no lineales. O sea, si nosotros queremos saber un tema en específico, pues nuevamente googleamos el tema y agarramos los papers y vamos haciendo minuciosamente como abstracciones, no leemos todo el paper, sino vamos como buscando qué partes son las que nos interesarían conocer o de un libro en específico o de una página en internet. Pero bueno, creo que ese tipo de estrategias no lineales y todas esas cosas que no estaban dentro de nuestro pensado escritorio antes de las computadoras porque creo que eso es también mucho, ¿no? Adquirimos toda una serie de herramientas que no estaban pensadas y que son utópicas como el control Z que ya quisiéramos en nuestra vida. Por favor, control Z y control X estaría increíble aplicarlo solo como... Ajá, o sea, podría... Como, oigan, ¿no quieren como hacer control Z de este virus? Yo creo que sí, ya control X, adiós, hasta nunca. Pero también esto, por ejemplo, a mí siento que este tipo de posibilidades que abre la computadora que no estaban en el mundo real, pues en cierta manera me cambiaron la vida porque yo nunca tuve acceso, o sea, nunca tuve como clases de fotografía ni nunca tuve clases de arte y todas mis clases de fotografía o de arte fueron en internet y en Photoshop. Y un poco aprendiendo estas herramientas que tienen herramientas extras de las convencionales, como por ejemplo poder emitir una conversación en vivo. Sí. Y que creo que ahí, por ejemplo, a mí me parece muy divertido también verlo como desde la docencia, ¿no? Yo que doy clases en esta licenciatura de arte digital, es muy peculiar la forma en la que se consume la información, ¿no? Creo que me parece muy chistoso de repente que haya ciertas limitantes todavía por parte de la academia, incluso para licenciaturas de esta naturaleza que están totalmente permeadas por el internet y por los dispositivos digitales, está en el nombre de la licenciatura, ¿no? Que sin embargo todavía pareciera que en el aula se tienen que jugar bajo otras reglas. Ahí, por ejemplo, esta parte de repente bloquear ciertos sitios web del internet local me parece extrañísimo. Me parece muy peculiar pensar que quizá estas páginas que se cree que se usan pues como para distraerte o para, no sé, no poner atención a lo que se te está enseñando en clase, en realidad lo que están haciendo es frenar como esa expansión natural que se busca incluso dentro del aula. y eso es algo que creo que la cultura digital ha buscado retomar una y otra y otra vez. Por ejemplo, para mí es muy común estar impartiendo clase de forma muy convencional con algunos ejemplos proyectados, textos y demás y tener a muchos de mis alumnos utilizando su teléfono simultáneamente a cuando hablo. Obviamente si yo no estuviera entendiendo qué es lo que pueden estar haciendo, claro que no, para todos funciona igual, quizá me perturbaría un poco que no me estuvieran poniendo atención, pero la realidad es que muchos de ellos están utilizando su teléfono para buscar en internet algo de lo que yo estoy hablando o para ver en su pantalla de forma más cerca alguna referencia que les estoy enseñando o para buscar más obras de algún artista que estamos viendo y creo que eso es bien valioso y cuando se empieza a bloquear o a limitar el acceso a algunos de estos espacios, por ejemplo, ciertas plataformas como YouTube o como Vimeo o como Instagram, se limita absolutamente esa posible expansión de conocimiento que puede suceder en el aula. Eso, claro, desde una perspectiva de alguien como yo que creció de alguna manera ya utilizando estos dispositivos y entendiéndolos desde otros espacios que no son únicamente los del entretenimiento y el ocio, que creo que ahí es donde parece que esto salta exponencialmente de generación en generación, que se entiende el uso de un dispositivo mediante el contexto y lo que nosotros individualmente hacemos con estos dispositivos, que por supuesto no está limitado a nuestra experiencia. Además, o sea, creo que dices ahorita algo que me llamó mucho la atención. Hay muchas, no sé, escuelas que luego no tienen ni siquiera como un acceso seguro a internet o muchos salones que son como muy difíciles de conectar a internet, no sé, pienso luego en estos inmensos búnkeres de los 80, 70 o 30, no sé, que las paredes ni siquiera dejan entrar un wifi porque son paredes gruesas. Pero, fuera de este tipo de cosas, también quería comentar algo que dijiste que me llama mucho la atención cuando bloquean YouTube o Vimeo que podría parecer como un centro de entretenimiento pero también es un centro, o sea, no solamente es un lugar donde puedes disponer de cultura sino también puedes disponer de materiales pedagógicos como el hecho de los estudiantes. y algo que me llama mucho la atención y que creo que ahorita estamos viviendo por completo es esta completa desintegración del cuarto poder normativo y de los más media y como los más media simplemente no tienen como control absoluto de las historias porque ya no hay una historia exclusiva en un noticiero sino la historia exclusiva viene ya de redes sociales y entonces te das cuenta como los noticieros solamente por intentar llevar pues público a sus productos o las ideas de sus dueños a su público pues como son horrendamente vaya peligrosos porque la cantidad de desinformación o la cantidad de falta de abstracción o de manejo de la información de parte de muchos de estos medios luego los coloca como muy abajo de lo que podría un individuo normal hacer claro y ya cuando pensamos también en el consumo de otro tipo de información que quizá es hacia donde dirigiremos esta charla pues de repente vemos como en momentos muy concretos de crisis muy específicas pareciera ser que la única el único espacio viable es el espacio que está detrás de la pantalla para informar para educar para exponer arte para lo que sea para tener interacciones con tu terapeuta no claro no sí y y es muy gracioso porque además tenemos o sea a mí me gusta hablar de estos como 8000 años de historia del internet o sea ya sé que no lo son pero me da mucha risa como vemos la distancia o sea también un poco ya estamos bueno yo ya estoy un poco viejo y cuando retrocedo y pienso bueno yo tenía no sé 8 años cuando Jody estaba sacando Jody bueno www.jody lo que quieras y yo todavía la veo y digo güey se me hace hiper endigmática se me hace hiper maravillosa y lo que comentas también como de modelos de crisis o sea estábamos hablando de una crisis general en 1994 95 que era esta crisis de que se terminó la unión soviética África y Sarajevo son un relajo pero sobre todo en México es el tratado de libre comercio y en general en occidente es la entrada del internet que significa como esta crisis general de qué es esto o sea cómo es posible que los usuarios puedan tener derecho a ser emisores de información cosa que antes pues no eran o sea y un poco esta nueva versión de un usuario que también puede ser como el generador de información es la que un poco todavía no logramos deconstruir bien porque también o sea vamos a hablar de un tema que nos encanta que es el arte en internet y también tenemos que aceptar como dos cosas que es la cuestión efímera y la falta de monetización y la falta de como decir como de búsqueda de entender también cuál es el valor de estos formatos digitales y cómo navegan y cómo se distribuyen con una lógica muy concreta que creo que ahí empieza a ser quizá uno de estos espacios problemáticos a pensar desde la cultura digital y hacia el arte muy en específico cómo se ubica o cómo se raciona esta idea del internet para con este tipo de prácticas obviamente bueno lo que hemos vivido en las últimas semanas meses en otros lados del mundo no sé a mí me parece que ha obligado y de alguna manera ha forzado a que muchas de estas instituciones culturales que históricamente no habían querido entablar una conversación en torno al internet y lo que sucede dentro se han visto totalmente ¿cómo decir? pues sí forzadas a validar ese espacio y a usar ese espacio y entender ese espacio a pesar de que lleva ahí 30 años quizá 20 hablando como ya de un uso cotidiano pero es una cosa interesante también a pesar de que casi todo el mundo lo utiliza no sé por ejemplo en la literatura electrónica está esta como especie de cábula de decir bueno es que casi todo escritor utilizaría Word entonces casi todo escritor tendría como cierta relación con la literatura electrónica de utilizar no a menos que seas no sé G.R. Martín o el de que utilizas tu computadora viejita que no está conectada a internet pero de todas maneras no tienes una computadora viejita para escribir entonces es como bien bien paradójico que estamos tan inmersos en esta cultura digital pero sacamos tan poco provecho y un poco no sé si vamos a tener realmente una posibilidad de hacer preguntas y respuestas pero sí me llama mucho la atención la cantidad de gente bueno que nosotros utilizamos Facebook Twitter Instagram YouTube pero casi nadie ya sabe navegar en internet o sea nuestra versión del zapping pasó a una versión de zapping interna dentro de estas plataformas pero creo que la gente o sea creo que falta algo ahí que es como oigan el internet es mucho más grande que solamente lo que sucede en redes sociales sí y también esta noción de redes sociales porque podríamos estar produciendo redes sociales alternativas o podríamos estar pensando en redes sociales personales que no tengan tanto que ver con estas cosas que hacen el internet un poco más aburrido sí y totalmente limitado de repente hace unos días hablaba con una amiga que me decía que ella sí quería y sí buscaba y necesitaba que alguien le curara el contenido de internet que le parecía absolutamente abrumador pensar en el internet como este universo infinito de posibilidades en donde claramente al no saber navegarlo bien para encontrar quizá lo que busca porque está totalmente cooptado por algoritmos personalizados por filtros burbuja por el lugar en el que te encuentras geográficamente por tu lenguaje por tus creencias por lo que compraste en Amazon por lo que compartiste en Twitter que te limita completamente el escapar de esos lugares creo que bueno me parece muy bello de repente pensar como estas prácticas en línea sobre todo prácticas creativas casi en todas sus formas al menos iniciales digamos hacia principios de los noventas incluso todos los noventas me atrevo a decir estaban preguntándose un poco eso qué es ese navegador qué elementos lo componen cómo podemos intervenir esos elementos si esos elementos son únicos e inamovibles porque ahora ya no es que necesariamente cuestionemos los íconos que se nos alimentan digamos en cuestión de diseño del navegador los utilizamos porque ya sabemos que están ahí sabemos para qué sirven y no no expandimos un poco más estas preguntas pero me hace reflexionar mucho sobre también la importancia que han tenido estos artistas que trabajan desde internet para la innovación en otras áreas y que creo que ahí también es es algo que que justo en estos momentos a la hora de querer recopilar y reutilizar el internet para algo que no es únicamente publicar en redes sociales y limitar y acotar a partir de las limitaciones que nos ponen señores como Mark Zuckerberg pues creo que es ahí donde se vuelve relevante y quizá quizá podríamos empezar a hablar de eso para ver también algunos ejemplos y compartirles nuestra explicación creo justamente estaba estaba observando que partes del explorador no son modificables y realmente dentro de la página web puedes modificar casi todo menos el la hora o sea el reloj del internet que es un reloj como raro y muchas veces el scroll bar o sea la barra de scroll lateral son cosas que realmente no puedes modificar bien en la página si puedes modificar un poco de scroll pero no no es como efectivo en todos los navegadores y lo haces como por fuera o sea como hackeando por javascript pero en general algo que es muy gracioso es eso puedes modificar casi todas partes de la página y cuando entramos nosotros a facebook o a twitter o a instagram y nos damos cuenta que apenas si nos dejan solo meter una imagen o un video si da un poquito de dolor pensar que hay tantos bueno no sé si dolor pero si un poco de ansiedad pensar que hay tantas posibilidades dentro de la página web que y que no sé que realmente no vemos porque también me pasa a mí lo que decías de tener un internet curado o sea que así al estilo chino al estilo cubano del semanal pues es bien interesante porque si muchas veces uno se pierde y no no tiene el tiempo como para tener referencias y si es como bien importante esta noción de pues ahora sí de traer una linterna y explorar la caverna oscura del internet creo que vamos a hacer un poco eso porque tenemos bueno no sé qué ejemplos tengas tú pero seguramente van a ser sumamente interesantes yo tengo unos cuartos que son entre viejitos y modernos entonces sí creo que yo también tengo ahí 50 bueno quisiera como empezar esta parte que es la parte de de Dorín va a sacar la linterna en la caverna oscura al internet para preguntarte una cosa porque además pues tú eres una curadora y has hablado y escrito mucho sobre las formas con las cuales el internet o las nuevas tecnologías afectan al museo yo tengo esta noción que además no es cierta porque nunca lo va a llegar a ser o por lo menos no totalmente de que el nuevo museo sí está como muy intervenido por el internet porque el internet te permite tener exposiciones descentralizadas y además tener la autoridad de hacer exposiciones que antes no hubiera tenido autoridad de tener porque pues nadie tiene como autoridad en el museo pero no sé qué opinas tú y no sé te digo no sé si es demasiado utópico pues mira mi utopía ideal sería que todos nuestros espacios estuvieran hibridados y entre ellos pues el espacio museográfico a mí me encanta pensar que si bien todos estos dispositivos muy en el pensamiento Marshall McLuhan son en realidad extensiones de nosotros mismos eso quiere decir que podemos intervenir cada una de estas extensiones de la manera en la que mejor nos interconecta entre nosotros y creo que eso es lo que a mí me gustaría ver en estos espacios quizá del futuro muy cercano presente del que no esté consciente quizá en donde claro que me parece totalmente cierto que pues el espacio museográfico no estará sino que ya está completamente atravesado por el internet y pues se ve y se entiende desde incluso pensar cómo hay espacios de museo muy clásico tradicional que no esté interesado quizá en obras pues ni siquiera electrónicas ya deja tú digitales pero si tienen de repente esta búsqueda de que la gente se tome sus selfies aquí que la gente use este hashtag que aquí hay un código QR en donde te da más información de la pieza es decir no está mediado a través de la obra en sí misma pero sí que está conectado con alguna especie de red interna o externa que busca distribuir hacia otros lados entonces creo que desde ahí pues bueno ya el internet ya está presente por otro lado también creo que ya es muy común ver estas prácticas como de alojamiento juego intervención en los museos por ejemplo varios museos que empiezan a buscar tener como captación de atención de públicos muy jóvenes a partir de hacer plataformas de juegos que encuentras en línea entonces no recuerdo bien qué museos lo voy a buscar lo prometo estoy casi segura que o es el museo del Prado o es una cosa similar francesa en donde hay como una especie de juego en donde tú recolectas como si fuera una especie de cacería pues ciertas piezas es un museo inmenso y entiendo que este juego lo que hace es que te dice tienes que buscar estas 10 piezas y el primero que las encuentre puede pasar a la tienda de regalos por una postal y entonces son un montón de niñitos que están buscando con sus teléfonos estas obras que les aparecieron al azar como para poder jugar con esto y pues intervenir con el espacio físico y digital de maneras muy peculiares no estoy muy segura cuál es la finalidad más allá del juego porque no es que esto aporte más información ni necesariamente interesa en la obra sin embargo creo que ya son este tipo de híbridos muy posibles que tendrán objetivos totalmente acotados a algo que pueden o no funcionar pero que definitivamente se están tratando de hacer y eso a mí me parece muy valioso igual creo que lo pienso un poco con mi tarea docente y a veces digo bueno todo lo que le estoy enseñando a mis alumnos son cosas que yo aprendí en internet o sea son cosas que yo he encontrado en internet son cosas que yo he leído en internet que he experimentado en internet al menos un 80% que has hablado que he hablado en internet y que de alguna manera entonces yo me vuelvo también una curadora incluso en mi espacio de docencia ¿no? es como compartir esta serie de temas que a mí me tomó a lo mejor tres años poner juntos para hacer sentido de lo que está sucediendo en X área o con X temáticas y pues los estoy curando limpiando puliendo y dándoselos así como alimentándoles de esa información específica no porque exista solamente esa información sino porque es la información que a mí me resultó valiosa para entender ciertos conceptos entonces creo que creo que más bien yo apostaría por algo que es un híbrido aunque sí me gustaría ver otro tipo de como poderes en juego de la selección de obra que eso es algo que creo que el net art temprano hacía y que definitivamente con ejemplos como Jodi es bien claro ¿no? ¿qué sucede cuando liberas una pieza en internet en donde todavía no se habla de arte en internet y donde posiblemente muy poca gente vaya a dar con esta página ¿no? sí, sí, sí ¿qué sucede ahí? ¿qué sucede cuando no son tus amigos artistas que ya saben que estás haciendo una propuesta creativa para internet? ¿qué pasa cuando alguien se topa con esta página y no tiene ni idea de qué está sucediendo ahí ¿no? ¿qué es lo que piensa? ¿piensa que es arte? ¿piensa que no es arte? ¿piensa que es un error? ¿qué piensa? yo creo que eso es bien interesante y con Jodi en particular en algún momento me topé con un creepypasta de la página de Jodi y me pareció brillante me pareció que increíble que alguien se metió a esta página y pensara que es algo como absolutamente perturbador al grado de que decidió hacerle una historia de terror en internet me encanta ahí ya ganó ahí ya ganó completamente porque además volvemos a esta noción de que ya no es o sea de que el emisor no es estrictamente esta persona encumbrada y y vaya irresponsable del asunto sino que el emisor termina siendo un poco el usuario general que llega a un lugar extraño del internet y que lo vuelve no sea importante o sea muchas veces se catalogó como el primer meme este video de o ajá un meme antiguo ¿no? y y una de las o sea estábamos hablando en internet donde apenas el video era posible utilizarlo porque el video era como muy pesado para el internet entonces era como una especie de gif de un video renderizado era una cosa muy rara y esa comunidad que generó eso como para o sea probablemente los responsables de ese video no tuvieron nada que ver con la viralización de ese video no lo sé no se viene la historia pero me da mucha risa que se ha como catalogado como el primer meme cuando además es súper pesado para el internet de su época y un poco pero creo que sí es esto la gente que llega a algo que es como raro que no puede entender y que no hay como un motivo real de por qué exista porque hay que decirlo este www de Jodie no tiene un motivo real para existir no hay nada ahí que en todo caso la pieza de 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 tiene un poco más de sentido de existir el novio volvió de la guerra ¿no? tiene un poco más de sentido de existir porque al fin de acabo hay una historia pero en www Jodie este intento como de representar visualmente lo que la computadora vería es como algo bien 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 raro y ahí la estamos viendo a mí me encanta ya de inicio porque además ese diagrama bueno esas como cositas de ASI que es esta forma de 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 codificar gramática como texto adentro cuando uno lo observa desde el explorador de código de la página te das cuenta que es una bomba atómica esa ¿no? la parte verde y es como bien bien shockeante cuando uno llega a eso porque te das cuenta que si hay un mensaje implícito y que pues probablemente esa bomba no es una bomba nuclear pero si está si es una especie de de premonición sobre lo que va a ser el internet en general con los pues con el arte o sea si lo va a estallar en muchas muchas maneras tú me decías de que no estamos inmersos como en esta cultura digital y en este arte de internet sin que lo sepamos y muchos de este caso son como los videos de música de youtube donde luego la gente agarras videos de canciones que les gustan bueno canciones que les gustan y les hacen videos ¿no? o la cinta de viralización de los videos de los artistas antes pues tenías que tener MTV y estar como en una posición muy privilegiada para ver videos de artistas y ahora pues normalmente entras a internet desde tu dispositivo y bueno ahí están disponibles a mí me encanta esta página de Jody pero tengo que decir que hay muy pocas cosas que yo creo que se pueda decir o sea fuera de este intento como de representar un poco como una visión computarizada no sé qué más ¿sabes? porque es tan extraña es tan abstracta y no me sorprende que le hayan hecho un creepypasta me encanta ajá porque además ni siquiera el menú tiene una o sea ese es el menú ¿no? como de las 13 diferentes vínculos es como bien raro entenderlo como un menú y y uno pensaría bueno estamos acostumbrados a los menús si estamos acostumbrados a los índices por los libros y por internet pero aún no y yo siento que es un menú sumamente raro ese claro y creo que ahí también es interesante ver como esto se ha manifestado también en México ¿no? porque también pareciera ser que muchas de estas prácticas no pertenecen digamos en sus formatos o sus historias pues a un espacio como México sin embargo no es así ¿no? y a mí me parece bien interesante que precisamente Jodi pues hace varios años los trajeron a dar una charla al Tamayo cuando el Tamayo tenía este espacio que se llamaba el Cyber Lounge y pues también vino Olia Lialina y también o sea esto fue hace pues no sé quizá más más de 10 años ¿no? totalmente más de hace 10 años ¿no? ¿qué se hablaba hace más de 10 años cuando venía Jodi a México y contaba esto ¿no? y mostraba que nos haya llegado una cosa muy divertida un testigo presencial díganos cuéntenos quiero saber el chisme ¿y qué crees que eso sobre todo o sea no tanto qué dirían ellos sino que qué preguntas les hubieran hecho ¿cuál es la respuesta del público? si de por sí hoy la respuesta del público es muy rara con el arte de internet hace ¿20 años? ¿20? sí quizá esto fue a principios de los 2000 wow yo por ejemplo quería ahorita que hablábamos como de esta hay una pieza que me gusta mucho Olia Lealina que últimamente he estado viendo que es Once Upon y que lo que hace Olia Lealina junto con con Especial no sé cómo se pronuncia es recrear las redes sociales contemporáneas como si fueran 1997 entonces pues es un poco muy gracioso como se ven o sea como Google Blues que ya no existe como red social como hubieran ellos porque también es un juego de qué tipo de tecnología están disponibles en el 97 como para generar visualmente las páginas contemporáneas y es muy gracioso como pues si ha ido cambiando completamente en la plataforma de lo que llamamos HTML primero en los 90 pues había como una fuerte imposibilidad de transmitir video que después fue solucionada con el ancho de banda y con ciertos cambios tecnológicos y es lo que nos lleva a YouTube y que hace como nuestro NetArt 2.0 ¿no? sí pero este experimento que es bien raro de hacer como las redes sociales contemporáneas en tecnologías viejitas pues uno también ve como lo naif de que luego resultaban ¿no? estaba como esta idea de una agenda en Facebook no sé si la están viendo y a mí me da mucha risa porque si bien digamos que es un ejercicio bastante no sé chance innecesario siento que es muy muy contundente la diferencia de lo que había en la tecnología de Internet hace 20 25 años a lo que hay ahorita y como ahora pues la tecnología de Internet nos permite cosas como mucho más concretas como Facebook o sea la cantidad de elementos que tiene Facebook es impresionante o sea como elementos de cajoncitos de pedacitos de página incluso esta como broma bueno no broma como conversación en torno a como pues muchos de nuestra generación que teníamos MySpace empezamos a entender las lógicas de la programación y del código a partir de intervenir nuestras propias páginas de MySpace a mí me parece muy gracioso ¿no? porque pues justo yo no sé programar pero sí por supuesto que me sé robar los códigos de otras páginas que me gustan entonces como que de repente al tener esta conversación con mis alumnos por supuesto más jóvenes que yo siempre hay como bueno pero ¿cómo aprendiste a hacer eso? y en mi cabeza es como pues es que cuando veía un perfil en MySpace de algo que me gustaba y decía le voy a robar su skin o le voy a robar su layout o le voy a robar lo que sea pues es que eso hacía y así uno se robaba ¿no? los códigos de otras páginas y después como cambiarle los colores y ya está ¿no? pero creo que esa es una creo que eso es un poco una de las cosas que yo he estado como pugnando los últimos dos años que es un poco lo que todo el mundo hace en internet o sea igual como los programadores más duchos del universo no se saben completamente todas las posibilidades que tiene JavaScript incluso HTML y la gente recurre mucho a estos repositorios como GitHub y compañías donde pues puedes encontrar códigos completos que después puedes adaptar en tu propia página y un poco creo que eso es algo que me interesa mucho llegar no sé eventualmente que es esta posibilidad que tiene la gente de apoderarse de un medio como es internet y de realmente como apoderarse y hacer lo suyo porque hoy por hoy con esta dificultad de movimiento general que tenemos que es histórico pues los artistas van a tener que buscar estas formas radicales para exponer su obra que no solamente sean tu foto en Facebook y creo que un poco esta nueva esta oportunidad te la ofrece la página de internet y quitarse el miedo sobre todo de que la página de internet no te vaya no te va a comer o sea no es un monstruo que puede hacer perder y que luego puede funcionar para hacer cosas muy bellas no sé yo quería poner como este screen full de Abe Lincoln y Jim Punk que tiene que ver con estos blogs de los ochentas de los ¿qué? los miles disculpa como blogs o sea como esta generalización de los blogs que fue como muy famosa déjame ver si lo puedo poner en la pantalla obviamente está en Rizom entonces y pues me daba mucho la atención porque literalmente son dos o tres personas que tienen acceso a una cuenta y que van tirando pues cosas que les interese dentro de un de una página web que de hecho es bastante bastante simple no es como una página web muy complicada era un blogspot y que también tiene que ver como un poco con estas libertades que te da la página web porque incluso tú ya puedes agarrar un tumblr o algo por el estilo y modificarlo como tú quieres más o menos y hacer este tipo de cosas que probablemente no sé a un público que no sea de la generación le cueste trabajo entender pero creo que nosotros vemos esto y encontramos como estas mood boards que siempre hemos estado haciendo todo el tiempo claro que de hecho me lleva a este otro ejemplo que tengo que es justo una memoria que hace Arcángel Constantini que es pues bueno para empezar uno de los pioneros del arte en internet en México por supuesto que sí aunque aunque el espante deciese así a sí mismo quien llevó muchas habilidades relacionadas al al Cyber Lounge ¿no? esto que está aquí es de un proyecto que se llamó Infómera es una memoria del proyecto Infómera y me parece súper bello pensar también pues en esto que dices como la idea del mood board como la idea de generar un archivo de producir una memoria de alguna manera bueno incluso aquí es muy visible como este eterno update ¿no? como esta optimización continua y como este no sé como cargar y recargar sitios que también tienen mucho que ver con cómo consumimos al internet aquí pues bueno o sea yo no estoy manipulando nada la pieza es eso siempre está en constante actualización y eso me gusta un montón porque creo que pues si bien yo estaba dando una pista de lo que veríamos en los siguientes años esto pues pensemos iguales principios de los 2000 pues sin duda sigue teniendo además una comunicación muy particular con los elementos estéticos que la componen claro que este tipo de técnicas de actualización por ejemplo las podemos seguir viendo en obra de Olia Lialina con la pieza que acaba de la exposición que acaba de inaugurar también en Arabite Gallery que es una galería de Londres pero que obviamente pues esto está en internet que también es como esta este eterno update o esta eterna actualización en web de consumo que no puedes terminar de consumir ni de observar a detalle pero que de alguna manera estás absorbiendo una y otra y otra vez cada que se carga a mí me parece una cosa bien interesante que justo después quizá traducimos a esta idea del mood board y a esta idea como de guardar quizá como los elementos y páginas que nos interesan y nos gustan precisamente con esta idea de que si no lo guardas no le das así como bookmark a la página o salvas el sitio web el internet se la va a tragar y no la vas a volver a encontrar ¿no? y que creo que sí 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 a mí como visualmente me va a hablar el internet ¿no? es que sí bueno también navegamos mucho un poco lo que con la pieza de Constantini lo que me llama mucho la atención es como pues este estos como collage pues de imágenes que encuentras justamente en internet ¿no? y que puede ser que algunas sean como fotos que él mismo haya tomado pero en general es como esta no sé si actividad de hoarder que significa luego ser artista en internet de estar recortando cosas por todos lados y estar haciendo índices y y pequeños archivos sí tiene que ver ajá sí, sí justo esa idea de género como dices bueno yo creo que yo soy casi que todo lo opuesto a alguien que guarda cosas y guarda cosas y guarda cosas no sé pero me arrepiento constantemente de eso y sobre todo en internet y también cómo tiene que ver también con una lógica de distribución con todas estas cosas que por ejemplo bueno que creo que es un tema también que se toca mucho en el arte de internet que es pues cómo se archiva esto cómo se guarda cómo se restaura cómo se protege al paso del tiempo sobre todo este tiempo que sucede tan velozmente a través de dispositivos digitales y demás y cómo pues mucho de la respuesta de varios artistas es decir pues déjalo ir déjalo ir si desaparece y muere pues desaparece y muere no pasa nada es parte de la vida de la pieza y que creo que también es algo vaya no es único ni absolutamente subversivo en sí mismo pero que es un pensamiento interesante sobre todo a la hora de contraponerlo con lo que sucede regularmente en la institución y el mundo del coleccionismo que apuesta por todo lo contrario claro porque el museo además luego el museo tiene esta idea de preservar cosas que son históricas ¿no? y tenemos también esta idea que es una uno de los peligros más fuertes de la concepción de internet general de decir de que ok es que ya si está en internet va a estar para siempre que es bien peligroso también porque si bien nuestros datos uno pensaría que uno no quisiera que nuestros datos estuvieran ahí para siempre también implica que mucha de la producción cultural eventualmente no va a estar accesible a generaciones futuras lo cual implica por ejemplo para el creador de arte de internet saber perfectamente eso ¿no? que en cualquier momento pues las cosas fallan y un poco pues esta melancolía de nuestros tiempos presentes ¿no? las cosas fallan y pues ya ni modo hacer cosas nuevas la tecnología es vulnerable y eso es quizá lo primero que tenemos que tener en cuenta siempre que se utilicen dispositivos de esta naturaleza la tecnología es vulnerable la tecnología falla la tecnología huele el miedo y cuando quieres inaugurar tu exposición la pantalla no va a prender no es porque no va a prender ni modo sí no completamente y y por ejemplo también ahorita que veíamos esos colores de ángelo de arcángel a mí me me encanta esta pieza de Petra de Petra Cotwright de B VIVCAM que era un un video en YouTube que no tenía ningún tipo de importancia pero que la gente lo hizo disculpen pero que la gente lo hizo importante a partir de los comentarios dentro de la página y como Petra había utilizado como un método un poquito radical de tajeo la gente se enojaba porque los tajeos como que confundían a a los usuarios que estaban buscando otra cosa que no fuera un video de esta chica que voy a poner unos cuantos segundos no es un video sumamente simple que no tiene nada de complejo es una estudiante universitaria en frente de su cámara web pero pues a ella se le ocurre tajearlo como si fuera porno que está aquí arriba como el tajeo y hubo como muchos comentarios pero sobre todo le bajaron ¿cómo se llama? le bajaron la página de YouTube por el hecho de que había muchas quejas por los tajitos y pues un poco hay algo muy gracioso que a mí me gusta mucho pensar que uno pensaría que la pieza de obra de arte sería solamente el video como la concepción normal y no el contenedor de este video y resulta que en esta pieza de Petra históricamente lo que más duele que se haya perdido no es tanto el video porque Petra tiene el video en su página sino la los comentarios de internet y de los usuarios que se perdieron en el momento donde YouTube decidió borrar la página y que ahí por ejemplo también podemos empezar a hablar de cuáles son estas tipologías de obra en internet porque claro esa es una y lo que compone como dices esa pieza no es únicamente el video producido muy entrecomilladamente por las manos de la artista sino todo lo que le rodea a esto y creo que ahí quizá también esta posibilidad web pues siempre ha tenido mucho que ver con la interacción siempre y ajá porque además parece ser un medio muy solitario el internet pero volvemos al caso de la creepypasta de Jody ¿no? es la interacción del usuario que se convierte copartícipe de la propia obra de arte y a mí es por ejemplo este es un punto que me atrae mucho por ejemplo en la literatura electrónica que hay como estudiosos que no les gusta el término interactividad y prefieren decir participación como arte participativo y obviamente no sé si sea correcto decirle participativo porque creo que participación implica como mucha mayor participación que la interacción en general pero creo que la noción es como muy importante porque sí creo que muchas de estas páginas están hechas para que el usuario las use ya sé que volvemos a vuelvo a como repetirme no sé si si en algún momento bueno nosotros estamos como escribiendo unos textitos Dorín y yo esto es como spoiler y por ejemplo este tipo de páginas y creo que esta noción no sé me remita a Shulgin y Artform donde Shulgin hace una plataforma para que la gente pueda hacer como esculturas a partir de la interfase de internet o estas piezas de Rosenthal es Rosenthal ¿verdad? sí es Rosenthal que justo creo que la naturaleza de todas las piezas de Rafael Rosenthal es esta no sé cómo llamarla participación activación no sabría muy bien qué palabra utilizar para describirlas pero que por supuesto que estas piezas no es más la voy a volver a cargar porque mientras yo no mueva mi cursor esta página se queda en blanco si yo mantengo mi cursor ahí no aparece nada y no es hasta que yo me hago presente como espectador activo en esta página que esto cobra vida y eso me parece muy bello y eso es uno de los grandes dilemas por ejemplo en una exposición física de este tipo de piezas claro porque si no hay un usuario que esté participando la pieza está muerta o no muerta está dormitando y en un museo donde normalmente la el código de ética bueno no sé el código de participación de un usuario en un museo es no tocar no porque pues no vayamos a embarrar gasita en las obras de arte valiosas pero en el en este tipo de arte pues no te queda de otra más que pedirle al usuario que participe y eso ya implica uno de los grandes problemas como expositivos que tienen este tipo de obras claro claro que también históricamente ese es un vuelco interesante que que ojalá con con pues con el paso del tiempo empecemos a darle el valor a los espacios por sus contenidos y no por sus formatos que de repente claro es que estas piezas existen en web para ser consumidas en web y es más aún si la gente participara en ellas en el espacio expositivo físico situado puntual y demás no es la misma participación que tienes tú en tu casa es más esta pieza es mucho más hermosa en un teléfono o en una tableta porque la tocas con tu dedito es muy precioso es que sé que no sé yo vivo muy enamorada de estas cosas pero pero es que sí es muy precioso pues y creo que es el tipo de cosa que de repente estos espacios fuera de la intimidad de tu dispositivo personal no permiten y quizá entonces es donde se tiene que valorar que estas piezas habrá muchas que solo debieran ser expuestas en línea y que por lo tanto deberíamos darle el mismo valor a eso que sucede dentro de la pantalla que a lo que sucede fuera es decir no tendría por qué hacer más valioso una exposición en físico con una interacción muy pobre sobre todo para este tipo de piezas a una exposición en línea en donde esta interacción es completamente intuitiva personal íntima no sé creo que creo que ahí es uno de los temas que se tendrán que repensar y revalorar pues pero vaya no creo que dices además algo muy bello que es como esta gestualidad de que uno tiene que descubrir que es lo que vaya para como en un código de acceso uno tiene que descubrir que es lo que te pide la pieza para que la pieza funcione y después te das cuenta que lo que estás viendo o sea a mí me da mucha risa pero yo podría decir eso que eso es una pintura lo que estábamos viendo y es gracioso porque nuevamente la pintura es este objeto que hizo un artista antes y que está estática en su lugar y con esta pieza de Rosenthal podemos ver como es una pintura que es accionada por el usuario y que el usuario genera su propia versión y que nunca está como vaya que todo el tiempo está requiriendo la participación de un usuario que no sea solamente verla sí o sea eventualmente chance con los ojos podrás escrolearla pero ahorita es como solamente con el tacto claro y que se traduce también estas interacciones que se pierden con estas plataformas mediadas pues por otros creadores como decíamos hace rato esta es una cosa que puedes manipular a tu gusto y que de alguna manera navegas a tu tiempo con tu ritmo y con lo que tú quieras que no está condicionado a un formato específico de tener una imagen aquí texto acá este tipo de formatos que se pueden compartir es otra cosa es más es posible que incluso si quisiéramos intervenir por ejemplo no sé los colores de la pieza lo pudiéramos hacer desde su código fuente no lo he intentado pero seguro que es muy posible o sea yo no la he revisado pero lo más probable es que las imágenes las construye el propio navegador o sea que tanto la gradiente como la forma geométrica del objeto que sale con el mouse estén construidas como SVG creo o sea como como una imagen que genera el propio navegador no como una imagen estática que está almacenada en el navegador y es bien interesante porque si está utilizando como el navegador como un como un creador de arte no solamente como un renderizador sino un generador en sí sí no es un contenedor nada más exacto y quizás solo como para enseñar otro ejemplo de estas posibles interacciones además de Rafael Rosendal páginas preciosas pues este tipo de piezas como lo que produce Brenna Murphy si le estábamos viendo tienes el audio porque creo que tiene audio ¿no? sí sí tiene audio a ver no sé si lo logro porque traigo audífonos pero bueno ahí está sí 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 es que es muy impactante con el audio o sea una vez no pero sí sí es muy impresionante como esta página reacciona a tu presencia con el mouse pero además de darte como una cierta respuesta visual también te da una respuesta auditiva sí a mí me parece como muy muy bella y tiene también tiene como otras formas de hacerte notar que estás presente y eso me gusta porque pareciera que como decías es este espacio de internet que suele sentirse pues como un espacio solitario aislado y demás creo que de repente con este tipo de cosas que reaccionan a tu presencia esa sensación es otra es totalmente la opuesta yo sí o sea yo yo sí soy de la idea de que la página web tiene que recompensarte por tu presencia ya sé que suena muy raro y esta forma de recompensarte con tu presencia es como esta facilidad que tiene la página web de interactuar sus elementos con tu con tu mouse o con tu propia presencia ¿no? en sí y a mí se me hace muy importante porque ayuda a que la gente se quede dentro y también tiene recompensa a la gente el hecho de que pues esté observando la página y esté buscando como pequeños vericuetos en ella y pueda como pues también sentirse que tiene no cierto dominio pero sí cierta recompensa no sé a mí o sea creo que eso es lo que más me maravilla del navegador web como un lugar de arte que es esta capacidad que tiene de pues de recompensarte con recompensar como acciones muy básicas tuyas de una otra forma o sea creo que la página de Rosenthal es como completamente el grado máximo ¿no? pero en sí como el hecho de que puedas posar tu mouse en una en un cuadrito y el cuadrito se ilumine o te muestre una foto ya para mí es algo muy pues algo que no te da un libro por ejemplo porque un libro no vaya es un aunque tenga imágenes y aunque lo tenga pues no sé como cierta biografía donde puedas hacer como vínculos pues de toda verano reacciona tu presencia a menos que sea un poco sí desde donde realmente tú necesitas como abrir el libro y que salga el castillo ¿no? pero en general es algo como bien bonito el hecho de que un objeto inanimado como una página web te di oiga si estoy aquí espélame sí tócame incluso como Rafael Rosenthal ¿no? pues sí es tócame ¿no? es como participa y y no sé a mí ese tipo de cosas me encantan quería no sé si tenemos como preguntas y respuestas pero quería poner algo que que obviamente Dolina ha visto miles de veces y que probablemente no está público también pero que a mí me sigue maravillando y que es muy muy simple que es este ¿qué diagrama simple del internet? bueno ¿qué es esta discusión que creo que estamos teniendo nosotros? en este diagrama simple de arte de internet del 97 del colectivo MTAA que no recuerdo quiénes son pero bueno ha sido como utilizado miles de veces el chiste es que me llama mucho la atención como en los 90 se pensaba que el arte de internet estaba en esta interactividad entre dos computadoras y que pues sigue siendo muy válido podríamos como pensar que más bien también el arte de internet está en cada uno de nosotros como si fuera no sé si ya estamos como muy teoístas muy no sé teológicos pero en cierta manera creo que el arte sucede justamente cuando uno lo lo ve o lo presencia es correcto coincido y creo que solo para cerrar con estas tipologías y para dar un ejemplo también histórico antes de pasar a preguntas y respuestas para que las vayan formulando y nos las vayan escribiendo por acá me imagino que está como en el chat de YouTube sí me gustaría nada más enseñar una más sí esta pieza es a ver déjeme compartir esto sí es la pieza de Female Extension de Cornelia Sol Frank sí dice que aquí está conectando esta pieza me parece maravillosa porque más allá de como utilizar los recursos de la web para producir en este caso una serie de piezas generativas desde un navegador que recopila imágenes y que sigue como remezclándolas y remezclándolas y remezclándolas también está evidenciando en este caso Cornelia Sol Frank lo que hace es que ella se da cuenta de que se abre una convocatoria para arte para netart como por ahí de mediados de los noventas y pues digamos que un poco consternada por la forma en la que se seleccionan proyectos fuera del internet es decir apoyando casi siempre específicamente a hombres blancos pues decide generar un bot este bot que se llamaba bueno yo producí esta pieza que se llamaba Female Extension y cada vez que este sitio web se actualizaba producía una nueva pieza como una especie de collage esta pieza vaya además de pues hackear de alguna manera estos métodos que ya no podían ser pensados de la misma manera en internet como una convocatoria en donde pues ella simplemente lo que hace es hackear y producir una y otra y otra vez imágenes con nuevos nombres de artistas mujeres es que pues también evidencia porque al final pues bueno ganan los seleccionados son como tres hombres cuatro hombres una cosa así y entonces pues ella lo que evidencia es que entonces no necesariamente es como el espacio óptimo que se creía para producir más allá de género más allá de edad más allá de religiones razas demás y evidencia este tipo de cosas que no deberían ser perpetuadas en internet porque en internet esto no es relevante o no debiera ser relevante al menos eso fue lo que se nos vendió del internet temprano que no importa quién sea siempre tienes la capacidad de compartir y a mí pues esta me parece una tipología bastante bella también que es pues como estas extensiones en este caso pues digamos es ella reconfigurándose una y otra vez en todas las bots que crea pues también son pues son parte de su cuerpo y su producción y su obra ¿no? entonces cómo empezamos a pensar también este tipo de cosas a partir del internet y sus posibilidades para expandirnos y ser ubicuos y de alguna manera tener presencias más allá de nuestras limitaciones físicas pues es bastante interesante y creo que es una de las primeras que se evidencia esto digo obviamente aquí con una perspectiva de género bastante bastante clavada que pues bueno era muy natural para la época con el ciberfeminismo de principios de los noventas pero que me parece que claro que el internet le permite y pues quizás es una tipología más a esto que estamos hablando ¿no? esa expansión como generar estos pequeños cuerpos que además es todo tu tema porque bots bots literarios y no literarios ¿no? pero que también me parece una posibilidad interesante de pensar al creador al creativo y a la herramienta mediante la que se distribuye esto y bueno también es otra cosa como muy muy radical que te permiten estos tipos de nuevos medios que son estas autorías difusas o autorías que no son estrictamente directas o personales o sea ya a mí me encanta esta noción de que el artista como aquel creador que estaba solito en su torre de marfil y creaba cosas únicas pues no solamente nunca ha existido en realidad sino que con el internet se ve como completamente una falacia atroz pero lo otro que me llama mucho la atención es un poco también yo sé que lo que voy a decir es una sobre simplificación y que en la práctica no es un hecho real pero este tipo de artes experimentales lo mismo pasaría por ejemplo con el noise han sido sobre todo un espacio de incidencias sexuales y de incidencias ideológicas y sobre todo un espacio que las mujeres han logrado tomar en cierta manera también por la falta de interés de las instituciones patriarcales hegemónicas pero que ha ayudado mucho como este tipo de vaya o sea mucho del arte de internet es un arte que han sido desarrollados por chicas y eso es muy interesante como o sea porque además hemos visto como a Cordelia también hemos visto a Petra a Olliam pero en general hay un chico o sea sí pero Marisa Olson no o sea la propia antología de Rison que es donde hemos basado mucho de lo que estamos como mostrando te da un poco de cuenta de ello y como y o sea yo lo comparo un poco con la idea esta del noise es como un espacio donde las mujeres tuvieron que lograron como entrar dentro de circuitos académicos de la música porque es como vaya por una especie de despecho del establishment pero en general a mí se me hace bien interesante cómo ha servido porque también hay varias piezas como no sé creo que Rison sigue siendo como muy occidental y creo que no tenemos una buena historia de lo que es el arte de internet en Asia o en América Latina o en África pero el compilado de net art latino de Brian McCann que que es bastante grande pero creo que que ya le falta o sea falta una renovación un nuevo una nueva persona que haga esa esa compilación necesitamos no les voy a spoilear nada pero pero vendrá 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 en el futuro cercano y pues creo que podemos pasar tenemos aquí tres preguntas la primera es de Alex Gómez Escorcia que pregunta ¿por qué a prácticas como las de Jody les dicen inmateriales? bueno porque la gente me quiere hacer enojar ahora es cierto creo que siempre ha habido una tendencia por decir que estas prácticas que existen dentro del internet son inmateriales creo que hay una tendencia muy fuerte a pensar que al no ser un objeto que puedo de alguna manera tocar como pieza no sé en general este da como esa sensación de ser inmaterial pero ojo creo que yo lo primero que diría ahí es no puede ser inmaterial por dos cosas uno utilizamos interfaces para comunicarnos con la pieza absolutamente todas estas interfaces hasta el día de hoy son interfaces 100% físicas intangibles son pantallas son teclados es un mouse son bocinas son audífonos son es decir todas nuestras interfaces a través de las que consumimos este tipo de piezas ya sea la de Jody ya sea la de quien sea que trabaje en internet son tangibles es decir nuestra interacción es bastante bastante física por otro lado todo lo que permite que existan estas piezas también es bastante físico servidores cables de fibra óptica tubos que pasan debajo del mar que son así de gruesos que también se pueden cortar y romper y deshacer y morder y está este meme de los tiburones mordiendo el internet claro y lo que decías es como bien bien interesante bueno bien importante para nosotros creo creo que y no sé yo resumiría un poco una noción de la física en general que diría que no hay nada que no sea materia o sea hay cosas que pueden no tener masa pero no dejan de tener materia entonces hablar de cosas inmateriales pues solamente Dios pero creo que yo creo que bueno esta pregunta en particular creo que hubo una tendencia sobre todo a principios de los 2000 que ya se empezaba a hablar de forma mucho más organizada y académica de lo que implican estas prácticas en internet creo que siempre se le buscó esta idea de inmaterialidad con relación a no poder tocar la pieza en sí misma creo que tiene que ver con eso pero creo que podríamos apuntar lo mismo para la música o para el performance ¿no? claro creo que viene un poco de esas lógicas eso es lo que yo creo luego luego teníamos otra que es podrían compartir bueno podríamos compartir los nombres los estamos compartiendo necesitan más para la lista ok sí podemos compartir hay una pregunta hasta el final que supondría digitalizar el arte híjole yo creo que el arte o sea yo creo que es importante que los bienes culturales de las sociedades tengan un acceso a digitalización o sea estoy hablando de que es interesante que por ejemplo lugares como el INBA o LINA digitalicen sus archivos como por ejemplo las fotos históricas del país o los mapas pero creo que nosotros no nos interesa tanto la digitalización del arte sino el arte que está hecho para ser expuesto dentro de este tipo de contenedores porque es muy diferente tener tu galería bueno tener tus fotos en un Instagram a hacer obra para fotográfica interactiva participativa como quieras en una página web o sea creo que es muy diferente subir tus cosas a internet a producir contenido para el internet sí creo que y creo que eso es lo que está pasando ahorita un poco con las lógicas de hacia dónde se mueven las instituciones pues cuando no puedes salir a las calles pues es que existen esos dos retos por un lado quienes lo tenemos de alguna manera un poco más claro como panorama general son pues todos nosotros que trabajamos principalmente con piezas que viven en una pantalla ya están hechas para verse así no estoy buscando pues como una vía extra para experimentar a la pieza que intente reemplazar al formato original mediante el cual debería experimentarla sino que lo estoy experimentando tal cual debería ser entonces sí y por otro lado pues las piezas que no están hechas para verse en pantalla creo que ahí deberían seguir otras otras lógicas pero siempre pues tomando muy en cuenta que no están pensadas para verse así que por lo tanto no reemplazarán esa forma de ser consumida como en sus formatos originales ¿no? hay también una pregunta sobre universidades en México que tienen oferta de arte digital bueno yo trabajo en la UAMX en la Universidad Autónoma del Estado de México ahí está la licenciatura en arte digital tengo conocimiento de que también está en la UAM de Lerma también está en digamos como con otros nombres pero que también se relacionan con esto pues en universidades como Centro como SAE como el TEC de Monterrey este en la UVM me parece que también hay casi siempre ya como con una relación más hacia comunicación digital diseño digital y arte digital este sí creo que las únicas dos que ubico que están específicamente en una facultad de artes es la UAMX y la UAM de Lerma a ver me interesa mucho el tema del mercado de arte pero alrededor del arte digital y los nuevos medios ¿qué piensan sobre la posibilidad de la venta del arte digital? bueno creo que ese es uno de los principales creo que lo dijimos al principio es como uno de los principales dilemas porque las formas con las cuales uno puede digamos voy a utilizar una palabra muy de YouTube monetizar el arte digital es como bien enigmático no sé nosotros que solemos exponer piezas de arte digital como curadores pues luego nos damos cuenta de eso o sea hace poco un chico chileno me dijo bueno es que normalmente seas tú en Latinoamérica o sea alguien en Europa no pasa de los 50 dólares una fee por exposición y uno sabe perfectamente que eso no significa económicamente más que un par de días de despensas y y un poco el mercado del arte digital como mercado es un mercado que o sea creo que casi todos los artistas en el arte digital terminan haciendo dinero alternamente a su arte digital o sea sea como ponerla en museos o hacer prints o hacer esculturas que tengan relación con estas piezas originales de arte digital pero en general hay o sea es que es bien complicado como monetizar cuánto vale una página web y cuánto vale no sé un código de processing creo que creo que ahí también ha habido estrategias pues muy variadas acerca de cómo hacer esto suceder creo que a lo mejor lo más útil para resolver esta pregunta es analizar quizá me vienen a la cabeza tres diferentes espacios de venta de arte digital uno de ellos es Sedition Sedition es una no sé si llamarlo específicamente galería pero vende y se dedica a la distribución y venta de piezas digitales principalmente de video que tienen diferentes formatos para poder de alguna manera hacerte de estas piezas te pueden rentar las piezas te pueden por algunos días por ejemplo o sea si yo voy y pago no sé 50 libras por tener esta pieza dos días tú sabes lo que le haces a esa pieza me imagino que después de eso el archivo se autodestruye o algo no sé la verdad que suceda pero bueno ellos tienen como esta idea de rentártelo casi como si fuera un blockbuster de arte digital pero de nuevo principalmente trabaja con video entonces bueno no todo el arte digital es video eso por un lado por otro está también Data Editions que trabaja muy de la mano con la Sabludovic Collection de Londres que también tienen una colección bastante fuerte de piezas digitales también principalmente video también puedes contratar me parece que con ellos puedes suscribirte como para recibir contenidos cada cierto tiempo entonces es como si pagaras un Netflix de arte digital una cosa así eso bueno también ha funcionado con esas lógicas en México pues está Janet 40 Janet 40 más bien busca generar ediciones de piezas que pudieran sentirse como más de diseño por decirlo de alguna forma de piezas digitales es decir ellos sí venden objetos tangibles y sí toda su labor tiene que ver con cuáles son las maneras interesantes y no obvias ni aburridas para poder hacer un objeto físico de una pieza digital entonces creo que ellos trabajan más bien con un proceso mucho más extenso de experimentar la pieza digital en lugar de pues darte una impresión de algo o suscribirte a una plataforma o rentarte una pieza creo que esos son como tres de los ejemplos que yo ubico por supuesto también están galerías como la de Anka Kultis Anka Kultis Gallery también vende mucho arte digital ella principalmente vende a museos quizá a ella le funciona más pensar que estos espacios valoran este tipo de producción y pueden de alguna manera alojarla y mostrarla de una forma más coherente y pues también están por ejemplo el MOCDA que es el museo de arte digital MOCDA Museum of Contemporary Digital Art que no venden aún pero que están analizando las posibilidades de la venta a partir de criptomonedas sí está bien alojadas de web donde hay un intercambio casi a través de subastas con criptomonedas creo que eso es lo que yo conozco luego hay otro que para donde ¿en que las instituciones en México empezarán a postear los medios después de la situación de la cuarentena? híjole pues creo que yo espero que ciertos museos se den un público real al cual pueden acceder a partir de estos medios pero sobre todo a mí hay algo que me interesa mucho o sea yo sí creo que no es tanto como meter tu cámara de Google y hacer un recorrido digital Google de tu museo físico sino generar contenidos que tengan que ver con ciertas cosas de internet que no te puede dar la galería como es lo que hemos estado hablando todo este tiempo y puede ser que ciertos museos se den cuenta de que hay un cierto público y un cierto margen de posibilidad porque hay algo que a mí me interesa mucho y que yo me he dado mucho cuenta con con que es una editorial en internet que es que muchas de las cosas que nosotros o sea un libro es muy difícil de mover porque al fin a cabo es un libro es un objeto físico que tiene un peso y mandarlo a Argentina o a España significa mucho luego más es más caro mandarlo que lo que vale el propio producto y nosotros lo que nos hemos dado cuenta con los libros digitales es que llegan a la a un público pues continental más que un público local y eso puede ser importante también para los museos ahora yo no estoy seguro que vayan a aprovechar realmente la oportunidad creo que más bien nosotros como público deberíamos de pedirles no a todos los museos es que tampoco es una labor que todos los museos necesiten hacer pero si pedir más este tipo de contenido pues que nos llene nuestros no sé nuestros intereses sí sí y no qué para dónde vaya el arte digital eso híjole creo que esa es una gran pregunta que nadie incluso los artistas no saben porque luego depende de tecnologías y depende de sociedades y depende de comunidades sí yo creo que mira hay también siempre como una necesidad de hablar del cuerpo hay una necesidad de hablar de cómo vivimos en sociedad hay una necesidad de hablar de pues este contexto que nos rodea entonces el futuro presente cercano pues será mucho coronavirus seguro pues sí este pues desde que más se va a hablar pues qué les digo este y más o sea si vemos que sus efectos económicos sean pues efectos económicos entonces no sé qué cómo se ven los espacios físicos a futuro para exponer y difundir arte digital o creen que van a extinguirse no no creo que se extingan no creo que creo que es esto que hablábamos en un inicio sobre o sea yo sí creo que habrá una constante hibridación posiblemente dejen de existir aquellos que no puedan seguir un poco este paso y estado de crisis constante eso es real también es real es correcto y es real también que económicamente hablando vamos a estar cada vez más que menos en circunstancias de pues de reevaluar a dónde se van nuestros recursos entonces yo creo que en ese sentido más allá de aquellos que exponen o no arte digital sí veremos pues una transformación acerca bueno como del tipo de espacios que exponen arte en general y cómo lo exponen y quién los lleva y quién los de alguna manera los patrocina yo creo que creo que aquí hay un punto como para México como país en general creo que uno de las primeras como intentos en México de generar parte del del estado un producto como de arte digital fue esta digitalización de ciertas espacios creo que en la península maya de ciertas ruinas arqueológicas y a mí llamó mucho la atención porque hay todo un dilema sobre dónde están localizadas las piezas de artes históricos o sea por ejemplo Grecia pidiéndole al museo británico que devuelva las 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 esculturas que estaban en el Partenón o o museos en Yucatán o en Chiapas que le reclaman al museo de antropología tener como las piezas más importantes de su zona en el museo de antropología de Ciudad de México y no en los museos locales creo que en ese sentido hay una posibilidad muy grande para estos museos locales sobre todo los museos locales que van a ser como más difíciles que nosotros lleguemos si la cuarentena sigue de exponer ciertas pues su acervo de una manera que en un futuro les traiga como mayor de las posibilidades de crecimiento o sea porque muchos de los problemas de los museos del INA son estos museos que están como a la mitad de un lugar poco poblado que es difícil acceder y que normalmente también es difícil proteger es difícil mantener físicamente pero que podrían verse beneficiados de ya sé que no van a ser exposiciones como nosotros llamaríamos de arte en internet pero si pueden utilizar estos medios pues para conseguirse más recursos o conseguirse más público claro que bueno eso creo que nos lleva también esta pregunta que hace Connie Connie Rosman hola Connie este que pregunta si creemos que en el futuro existirá un mercado consolidado de arte de internet yo no no lo sé no lo veo sucediendo posiblemente no lo veo sucediendo porque principalmente quizá una de las más grandes motivaciones que se ha tenido históricamente de producir arte en internet o para internet es precisamente el no querer jugar este rol dentro del mercado del arte por supuesto que este no es el caso de todos los artistas pero si me atrevo a decir que hay un gran denominador de artistas que están intentando darle la vuelta a esta validación que se requiere para ser expuesta en un espacio museográfico para ser coleccionado para ser vendido para ser valorado y validado en ciertos espacios que juegan como un papel dentro de los mercados del arte y creo que simplemente por eso no necesariamente se consolidará como lo pensamos lo que sí que creo que va a suceder que ha sucedido y que está sucediendo es que muchas de estas actividades que se relacionan con la producción creativa creativa más a grandes rasgos dentro de la web sí se están tomando como un valor económico convencional capitalista mucho mayor que lo que se había digamos como dirigido hacia ellas en años anteriores es decir este trabajo de programar algo el trabajo de llevar una red social el incluso crear un puesto como community manager esta manipulación de contenidos digitales claro que me parece que son trabajos súper creativos y que sí que están ya más que consolidados en estas lógicas económicas y laborales yo creo que posiblemente más bien se verán por ahí yo creo bueno creo que también lo que dice sobre todo la idea de consolidación de un mercado de arte digital tiene que ver con la precarización general de la producción cultural o sea estamos en esta época donde casi todo mundo produce contenidos pero las formas de monetizar esos contenidos son extraordinariamente arduas y muchas veces son o sea sí siento que luego el artista digital también en cierto afán de que no hay mercado o en cierto afán de no venderse al mercado pues termina ¿cómo se llama? poniendo de su dinero para producir lo cual creo que todos los artistas en toda la historia han pasado ¿no? o sea no creo que nadie no lo haya hecho probablemente algunos pues recibirán mucho más dinero que otros pero creo que también tiene que ver con esta precarización laboral y esta falta de vaya de esta idea simple de que en los últimos 30 años no han subido los salarios es correcto con una inflación del más del 4% cada año además este con una inflación de por lo menos que 400% en las monedas de todos los países además sí 40 años 40 años pero digamos que son cosas que el arte puede señalar pero no puede modificar profundamente creo ¿de qué manera creen que la cultura digital ha transformado transformará la producción de conocimiento y la construcción de pensamiento en nuestra relación con la tecnología? Uf pues yo creo que nuestra producción de conocimiento sí ha sido completamente cambiada o sea antes te enseñaban las cosas de memoria y uno aprendía fechas de memoria y ahora tienes este esta idea platónica del dispositivo como una prótesis como una prótesis mnemotécnica donde ya no necesitas saber en qué año fue no sé la guerra de independencia de Estados Unidos si no lo googleas también bueno y más bien es como creo que una de las preguntas también que se digamos que tienen que surgir cuando nos nos ponemos a pensar en esto que sin duda bueno la cultura digital ha transformado radicalmente a nuestra producción de conocimiento y por supuesto que nuestra construcción incluso de identidad personal o sea en lo más profundo de nuestras propias individualidades también es un crecimiento asimétrico entonces creo que ahí también sería muy peligroso aventurarnos como a decir que hay cambios específicos generalizados porque no es así es digamos como esta esta transformación que lleva de la mano la cultura digital en nuestra creación de conocimiento y pensamiento es asimétrica y por lo tanto solamente podemos ubicarla desde lo personal entonces y de nuevo puede ser por cuestiones generacionales por cómo nos relacionamos con estas tecnologías conforme fueron llegando a nuestras vidas o puede ser absolutamente por accesibilidad incluso a los recursos mínimos pues para llevar a cabo nuestras vidas cotidianas entonces creo que ¿de qué manera lo ha transformado? pues de la manera en la que haya transformado individualmente a cada uno de nosotros dependiendo de nuestras accesibilidades posibilidades y contextos individuales yo no me aventuraría a decir algo más generalizado porque estaría absolutamente errado sí y chance tampoco estamos en condiciones de ¿no? como de realmente tener de observarlo nosotros no sé chance es muy pronto sí o sea o sea ya hay generaciones de morritos que aprenden antes de escribir cómo utilizar una computadora bueno yo antes de escribir sabía cómo poner mis juegos en mi computadora de los ochentas entonces ya era como algo raro y ahorita no me quiero imaginar a los morritos que tienen tablet desde los cuatro o cinco años y pues no sé nos han pedido mucho una lista yo les puse un poco los artistas que está en la página bueno en el youtube en los comentarios un poco de los artistas que pusimos y pues creo que es bien interesante que haya como toda la participación del público les mandamos un saludo a todos gracias por escuchar nuestro rant yo igual puedo compartir los nombres en la publicación de twitter y facebook solo por si se pierden en el youtube y voy a poner una pregunta de las del principio que patricia patricia nos pregunta que es cultura digital patricia este ok la cultura digital son todos aquellos cambios que existen en la sociedad vistos a partir del uso de dispositivos tecnológicos principalmente digitales en nuestras vidas cotidianas y la forma en la que han cambiado la manera en la que interactuamos con nosotros mismos con la educación con otros y con todo lo que existe en medio de esta masa de producción de máquina que no para nunca jamás eso es la cultura digital no sé no sé si tengamos otro tema parece que no nos piden compartir nuestras redes sociales bueno a mí me encuentran como dorín a guión bajo ríos en twitter dorín ríos en instagram y pues dorín a ríos en facebook pero si quieren saber más ñoñadas de las que hago y trabajo pues también está en mi sitio web antimateria anti guión mediomateria punto org ahí pueden encontrar las cosas mañoñas también y pues esperen más de ahora sí que esperen más de sus museos favoritos sobre todo ahorita que estamos en cómo se llama en distanciamiento social bueno mis redes sociales canexapata en twitter canexapata en instagram y canexapata en facebook y tengo una bueno dorín tiene antimateria que es como su blog personal proyecto de vida no sé cómo llamarlo y yo tengo mi página web que es canexapata punto net y pues ahí luego subimos bueno subo cosas y dorín publica mucho en antimateria también tiene ensayos muy importantes sobre curaduría y arte y no sé trabajamos en el centro de cultura digital centro en estos momentos tiene la sección de literatura donde pueden ver varias de las piezas que se han generado en el laboratorio de literatura y tenemos unas convocatorias interesantes que les pueden interesar al público en general y que estamos al pendiente y nos manden cosas en prácticamente todos lados está como arroba ccdmx twitter instagram tiktok facebook youtube seguramente habrá muchas más actividades de esta naturaleza entonces pues quédense ahí pendientes qué más vamos a tener qué serán y pues cualquier cosa díganos les podemos seguir pasando la sur hay muchísimas cosas que estamos viendo creo que hicimos una selección bien breve de piezas pero hay una gran cantidad de piezas bien interesantes muchas de ellas que luego ni siquiera sabemos qué pasó ahí o sea es una historia como bien oscura donde uno dice bueno sí sé quién es este autor pero qué qué estaba buscando en este lugar no tengo la menor idea pero está interesante y también no sé pues como postdata creo que si algo creo que ha cambiado en internet es nuestra forma de leer tanto imágenes como como texto como información en general porque creo que es bien contundente como esta distancia de lo que antes entendíamos como ver una imagen o leer un texto a lo que ahora entendemos como observar una página web y pues estamos ahí abiertos a sus comentarios sí gracias por vernos y nos vemos pronto bye y Gracias por ver el video